Sabor La oricana La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome La calle que canta su canto del diario y el mundo moviéndose Y sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para él que no vienes sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Lo oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí El espejo que da su reflejo y en todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz amándome Y sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí Y para él que no vienes sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Lo oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Solo si quiso, mami Lo oigo todo el tiempo, eres para mí Gracias por ver el video.